Mientras el presidente Santos y las Farc se mostraban los dientes, el expresidente Uribe volvió a criticar al gobierno por las negociaciones y lo comparó con un casino en donde todo se juega al azar. Una vez más el expresidente Álvaro Uribe lanzó dardos al proceso de paz. Una de las empresas entre este gobierno y el doctor Pastrana, el presidente Pastrana Arango, hizo lo que prometió. Lo que pasa con el presidente Santos es que está haciendo todo lo contrario a lo que prometió. Pero le auguró que si el gobierno tiene éxitos con la paz es por pura suerte y azar. Pero que a tal que como dice el presidente Santos al gobierno le suene la flauta. Ahí sí hay que apoyarnos si le suena la flauta con la guerrilla. Es que el gobierno no es un casino. Si uno se gana una plata una noche en un casino y sigue jugando, al otro día se la quitan. Y si sigue jugando Tolón, se la vuelven a quitar. También hizo fuertes críticas a los partidos del gobierno que según él, un día apoyan el proceso y al otro día, teniendo en cuenta encuestas, no lo hacen. El día que las encuestas están a favor del diálogo en La Habana, estos dirigentes de la política se van detrás del gobierno con las encuestas. Y el día que el pueblo colombiano dice, no les creemos a estos bandidos, porque están en La Habana montando en motocicletas de fabricación norteamericana, la Harley-Daminson. Y aquí siguen secuestrando niños y acribillándolos soldados e incinerándolos. Y entonces bajan las encuestas. Uridia, quien estuvo reunido con empresarios en Bucaramanga, sigue de correría por el país, acompañado por sus precandidatos del Centro Democrático.